Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a MarTV. Este es un video del desafío The Boss. Bueno, como sabemos, una de las competidoras que siempre llamó la atención por su fuerza y por su físico fue Valkyria. Bueno, y como supimos, pues esta fue la ganadora de este reality y realmente en redes sociales recibió bastantes halagos de quienes la admiraban, mientras que por un lado hubo un grupo de personas que criticaban que ella fuera competencia para las demás niñas por su apariencia y corpulencia, ya que tenía, según algunos de los televidentes, similitud a un hombre. Hasta muchos se atrevieron a ir más allá y acusarla de que ella era una transgénero y que quizás no era ninguna mujer y había ganado con trampa pues porque tenía mucha ventaja sobre las que si eran verdaderas mujeres. Valkyria obviamente ha salido a aclarar esto y ha contado que ella pues desde niña siempre ha sido así, obviamente como ha hecho deporte pues se ha visto más sus cambios en su cuerpo, pero que ella es una mujer, es triste que ella tenga que salir a aclarar algo tan obvio y que para muchos es polémica. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.